Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, estoy muy 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 contento con CoinRace, porque somos ya más de 120 personas que estamos aprovechando esta plataforma y que hemos estado ganando dinero, buen dinero de manera diaria, sobre todo, escuchen muy bien, haciendo las cosas bien, aprendiendo a trabajar las plataformas, ¿ok? Y cómo se trabajan las binarias o cómo trabajas con este tipo de plataformas, bueno, lo primero que tienes que hacer es un depósito mínimo de 10 dólares, ¿ok? Y la mejor forma de trabajarlas es hacer interés compuesto una semana, dos semanas, ¿ok? Por ejemplo, mira, vamos a suponer que usted invierte en 100 dólares, aquí mira, 10 dólares, a las dos semanas prácticamente doblaría en el capital. ¿Cuál es la manera correcta? La manera incorrecta es agarrar, retirarte y ya. Tenías un árbol que te está dando fruto y te vas a retirar, no, no sea así, piensen bien, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, en las dos semanas que doblemos vamos a retirar el capital inicial, 10 dólares, lo guardamos en el bolsillo y vamos a trabajar con las ganancias para que no den más ganancias a ese árbol, ¿sí me entiendes? O sea, no sean tan mente corta de agarrar y retirarse, porque tenemos una plataforma que ya tu capital inicial lo recuperaste, lo guardas en el bolsillo y luego dejamos esos 10 o esos 100 dólares, esos 1.000 dólares que depositan y tenemos un equipo bastante, bastante bueno este, que por ejemplo, metiste 100 dólares, a las dos semanas lo saco, guardo, me quedaron 100 ahora con esos 100 voy a hacer interés compuesto semanal y sin armar al mente le voy a estar sacando, mira, 40 dólares más ¿ves? O si hago interés completo cada dos semanas le saco 100 dólares más ¿si me siguen? y dejo la base para que me genere más dinero, esa es la mejor estrategia bien, lo primero que tienen que hacer es, haces y vas a poder recargar recargar acá por la red de VST TRC20 a partir de 10 dólares puedes recargar 16 dólares, puedes recargar los dólares que quieras a partir de 10 luego, lo que tienes que hacer es que, para que tengas esa cuarta fase asegurada porque CoinRace señales no asegura el 100% de la cuarta fase, ¿ok? entonces, una vez deposite, vamos a suponer que deposite 226 dólares, que es lo que tengo acá, ¿no? 226, ¿ok? estos son los requisitos para que te aseguren la señal son, distribuir tu capital de inversión en 4 fases y seguir al pie de la letra las señales que mandan a las 4 de la mañana y a las 12 del mediodía, ¿ok? también puedes operar por tu cuenta y también te van a asegurar el 100% de la cuarta fase pero con eso dirígate con nuestro agente Salma que está ahí en el grupo de telero, ¿ok? luego que deposite vas a ir a Home, vas a ir a Calculator y en la calculadora vas a poner tu monto de inversión en este caso el mío es 226 tú puedes poner 10 dólares aquí, puedes poner el monto que tú quieras de acuerdo a tu inversión ve, mira, mi primera fase sería 0,54 mi primera fase, mientras se gane, siempre vamos a estar en la primera fase vuelvo y repito mientras se gane, siempre vamos a estar en la primera fase si se llega a perder una fase, la primera, basamos al monto de la segunda fase 2.59, en mi caso, el de ustedes, el de ustedes tercera fase, 12.43 cuarta fase, 59.66 bien, en este punto, ponte que en un mes llegamos una vez, ¿ok? a la cuarta fase y nos repusieron el capital del 80, el 100% de la cuarta fase que es como el 80% del capital ¿qué quiere decir esto? que nos reponen este capital pero nosotros apostamos a, invertimos en 4, en 3 rondas entonces sería 59.66 ok, 59.66 por 3 este es el capital que me repondrían de 1226 está súper súper bien muchachos porque así no llegáramos una o dos veces a la cuarta fase en un mes igualito vamos a estar sacando muchísimo más ganancias ya lo digo yo que estamos en ganancias y se lo dice mi equipo que ya tenemos sin mentirle a más de 80 personas ya en Roy que han doblado y que me han escrito gracias por lo menos, gracias por lo menos que gracias por lo menos por lo primero que no veía que era hacer interés compuesto y luego nada más retirar y dejar las ganancias trabajando y sacarle más fruta ¿ok? entendieron otro punto bueno, una vez tengan las cuatro fases ya les digo el siguiente el siguiente cosa vienen que ir aquí o a trading acá empieza a mandar las señales y eso es como copiarse en el colegio es muy 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 sencillo lo primero que todo mira 1, 2, 3 mandan esta fase y usted pone aquí 2.4 no nuestra primera fase es dependiendo del capital por lo menos no la mide 2.54 leo y trading y trading espero que pase el tiempo y hoy veo que se perdió la fase empezando bueno, entonces ahora hay que pasar a la segunda fase mandaron esta señal 1, 2, 3 y ahora en vez de ser 0.54 es 2.59 lo de trading y trading espero que pase el tiempo pasa el tiempo ganamos volvemos a empezar con la primera fase me mandaron 1, 2, 3 y ahora es 0.54 ¿ok? trading y trading y de esa manera vamos a ir copiando las señales si perdemos avanzamos a la segunda fase de capital ¿ok? entonces está súper súper bien es como copiarse es muy sencillo realmente le hemos sacado muy buen provecho retirar esta plataforma es tan fácil como venir a Wittra venir para acá ponen acá el monto por ejemplo quieres retirar 51 dólares busca tu billetera de TRC20 los retiros son súper rápidos mientras lo hagas en la mañana o en la madrugada de verdad que ha valido toda la pena en el mundo haber entrado a a Coin Race y cada día crece más cada día somos más cada día somos un equipo más grande me gusta mucho ¿ok? lo que es Coin Race tu bar y WCT mira tú la retiro la retiro listo bien entonces de esta manera funciona otra cosa muy importante ¿ok? es que aquí tienen un una lote ¿ok? entonces esto es dependiendo de lo que tú quieras arriesgar acá o sea te van a poner el saldo lo que vale cada cosa de estas si llegas a ganar pero esto es como una ruleta ¿ok? ustedes deciden si participan o no participan pero de momento las señales de Coin Race están bastante estables aquí para los países que y bastante buena 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 que pueden ver aquí también lo que es el grupo siempre paso acá la ronda de señales y todo lo demás entonces para que estén muy muy pendientes y la gente ya deseando feliz navidad cuídense feliz día y nos vemos a las 12 ronda de señales que igualito estaré cocinando haciendo algo por navidad pero muy pendiente de las señales de Coin Race